Bienvenidos a otro ¿Quién sabe más de fútbol? Con quizás el invitado más pedido, definitivamente el invitado más pedido, el señor Davo Zenexa. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto acá. Saludos a Will, saludos a Vincent, saludos al moderador uruguayo. Espero que salga de la mejor manera y gracias por invitarme. Esta es una nueva edición de ¿Quién sabe más de fútbol? ¿Cómo funciona? Pues tenemos a nuestro moderador franco uruguayo que nos va a hacer tres niveles de preguntas. En el nivel 1 tenemos 5 preguntas y en el nivel 2 también y en el nivel 3 también. La diferencia es que en el nivel 1 las preguntas valen 1 punto, en el nivel 2 valen 2 puntos y en el nivel 3 valen 3 puntos. Si tienes la opción de pedir preguntas, o sea que si en el nivel 1 pides preguntas te vale la mitad, 0.5, en el nivel 2 te valdría 1 punto y en el nivel 3 1.5. También está, que casi se nos olvida mencionar, que tiene tres comodines. Tiene comodines de llamada, si en una pregunta puedes llamar a alguien para que te dé la respuesta. Tiene el segundo comodín es 50-50. O sea, Franco te va a eliminar dos opciones y te va a quedar con una y una. Exacto. Siempre nuestro invitado empieza, así que preguntas de nivel 1 para Davo. Pregunta número 1 en el nivel 1 para Davo. ¿Cuántas Europa Leagues tiene el Manchester United? Una sola. Respuesta correcta, una. Año 2017 la gana con Mourinho, de la mano de Ibra también la gana Marquito Rojo, Chiquito Romero, dos actuales que están en Boca. Y bueno, perdió la final con el Sevilla en 2021, 10 a 9 por penales. ¿Cuántas veces ha ganado el Inter la Champions? Tres veces. La ganó en el 2010 con Mourinho y después la ganó dos hace muchísimos años, en la década del 60, con Año Herrera, un técnico argentino histórico. Y después Champions para finales también ha perdido, bueno, la reciente, pero ganar ganó tres. Nah, es como fuck. ¿Respuesta qué, bro? Respuesta correcta, respuesta correcta. Sí, Vince, estamos odi, bro. Dale a la tercera pregunta, dale. Nómbrame cuatro jugadores argentinos que hayan pasado por el Manchester City. Nicolás Sotamendi, Martín Demichelis, Kun Agüero y Julián Alvarez. Correcto. It's over. Dale, sí, otra pregunta. Hasta ahora llevas tres preguntas, tres puntos, ¿cierto? Correcto, sí. Dale, oye lo que tú vas a decir, Franco. Oye, espero que mis preguntas de mi nivel sean así de fáciles. ¿Cuántas Europa League tiene el United? ¿Cuántas? Nada más. O nombrar cuatro jugadores de República Dominicana que jugaron en el City. ¿Vince, me ayudas, bro? ¿Qué hablamos antes, Vince? Si él me ataca, tú entras. Recuerda, por eso estamos ahora los tres. La peor que te llamaba fue doble, porque yo también soy dominicano. O sea, esto es increíble. Fuck. Dale, pregunta número cuatro. Dale, Franco. Pregunta número cuatro. ¿Cuántas Eurocopas tiene Italia? Eurocopas ganadas por Italia. Te voy a decir, no, la verdad que... ¿Te puedo pedir opciones? No, ¿no? Sí, puedes, bro. Sí, puedes. Esa imagen me cuesta la mitad, ¿no? Te quita medio punto. Sí, va a ser opciones 0, 1, 2, 3. Tampoco me conviene mucho. Te voy a decir dos. Respuesta correcta, dos. ¿What? No, no, no puede ser, no puede ser. Nada. Es que, la verdad, esta fue con suerte igual, ¿eh? Sé que el máximo ganador es España con tres y creo que Alemania con tres también. Y después, Italia tenía... Ahí está. Era España-Alemania con tres. Y después, Italia tenía uno o dos. Pero bueno, dos, por suerte. ¿Cuál era el apodo del mítico jugador salvadoreño Jorge González? El mágico González. Crack total. Jugó seis meses en el Barcelona con Maradona y Maradona dijo que él era mejor que Maradona. Así que, de los mejores jugadores quizá en cuanto a calidad futbolística de este suelo, pero no llegó tan lejos, pero distinto total. El mágico. Respuesta correcta. Bien, bien. Vamos a nivel uno para Willy. Pregunta número uno. ¿Qué dorsal tenía Robben cuando jugó en el Real Madrid? Bro, creo que te confundiste. Creo que te confundiste. Nivel uno, bro. No, no, sin relajo creo que te confundiste. No, no hay problema. O sea, dale. Yo le digo al editor que corte esta parte. Dale, nivel uno. Bien, bien. Nivel uno. Dale. ¿Cuál fue el número de camiseta que portó Arjen Robben en el club Real de Madrid? El once. Respuesta correcta. ¡Vamos! Número uno. Bien. ¿Dónde se hizo la final de la Champions 20-21? Se jugó en París, que jugó en Francia, que ganó Real Madrid y Karim Balón de Oro Benzema. Bien, igual correcta. ¿Cuántas finales de Champions ha disputado el Real Madrid? Tiene que ser una pregunta trampa. El Madrid nunca pierde finales. El Madrid ha disputado un total de 14 finales, consiguiendo un total de 14 Champions League. Gracias. Respuesta incorrecta. Perdió otra vez. ¿Qué jugadores metieron gol en el famoso 7-0 del Liverpool al Manchester United? Fue este año. Te puedo dar una pista, Bull. Si no me equivoco, creo que no te estoy diciendo cuáles fueron cada gol, sino qué jugadores hicieron y todos repitieron. Creo que fue doblete, doblete, hack trick o algo así, pero son tres jugadores o cuatro como mucho. Mohamed Salah, tiene que estar ahí. Si no me equivoco, si no me equivoco, Diogo Jota. Creo que no. O sea, Franco, si él dijo Jota y erró, perdió. Ok. Alto compañerismo. Alto compañerismo. ¿Qué es esto? O sea, no puede ser que Davo me esté ayudando y tú no. O sea, tiene que ser al revés. O sea, ¿qué es esto? Si él quieras... ¿Qué fue Salah? Salah, creo que Cole Gakko. Gakko. Darwin, me quedó dos. Doblete de Gakko, doblete de Darwin, doblete de Salah y un gol de Firmino. Nómbrame cuatro jugadores brasileros en la Saudi Pro League. Te lo juro por mi vida, Franco, que después de esto tú estás despedido, pero total. O sea, te lo juro por mi vida que el próximo mes de octubre busca trabajo. O sea, no puede ser que tú me hagas esta pregunta en el nivel uno. Lo siento, pero no puede ser. Neymar tiene que estar ahí. Firmino tiene que estar ahí. Fabinho. Ah, Malcom. Vamos. Primera pregunta para Vincent. Nómbrame tres jugadores ecuatorianos que jueguen en Europa. Moisés Caicedo. Pervis Estupiñán, dos. Ener Valencia juega en Europa, no. No juega en Europa, fallé. Respuesta incorrecta. ¿Cuántas copas libertadores tiene el club Olimpia? Ok, voy a decir una. Respuesta incorrecta. Dos eran. Tres. ¿Cuál es el jugador con más goles en el Clásico? Messi. Bien. Respuesta correcta. ¿Qué dorsal usa actualmente Rodrigo Góez en la selección brasileña? Dame la opción, Franco, porque yo no tengo ni idea. Opción número uno, la siete. Opción número dos, la once. Opción número tres, la veintiuno. O opción número cuatro, la veintisfe. O sea, factos, backchat. Dame la once. Correcto, la once. ¿Cómo es el apodo del presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia? El chiqui Tapia, no es. Correcto. Nivel uno, recapitulación. Davos, cinco puntos. Vince. ¿Cuántos puntos tiene Vince, Franco? Dos puntos, sí. Dos con cinco. Perfecto, y yo tengo tres, si no me equivoco. Yo tengo tres puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Nivel dos, para la dorsal, Neiza. Ahora la pregunta vale en dos puntos, Davos, recuerda. ¿Cuál es el equipo más ganador de la historia de las FA Cups? El Arsenal de Londres, exactamente con cuántas creo que tiene 14 y el Manchester 12, pero el Arsenal. Respuesta correcta. ¿Quién salió tercero en el Mundial 2006? En el Mundial 2006 tercero salió Alemania, pierde la semi-cumite a la 2-0 con un gol de el Piero, y el tercero y cuarto puesto lo juega contra Portugal, y lo gana con dos goles de Bastia en Josteyer. Incluso Josteyer en el tercero y cuarto puesto también le metió un gol a Uruguay en 2010. Pregunta número tres. ¿En qué temporada se dio la final entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund? Temporada 2012-3. El Bayern de Múnich elimina el semisal Barcelona 7-0 global, y el Borussia Dortmund elimina al Real Madrid 4-3 en el global. Incluso el Borussia le gana 4-1 la día al Real Madrid con 4 de Luandongi, gol de Ronaldo, y la vuelta le gana el Real Madrid, gol de Sergio Ramos y gol de Higuaín, si no me equivoco, minuto 83-88, no, de Benzema, Sergio Ramos y Benzema. Y la final la gana el Bayern 2-1 justamente, Manzukic, Gundogan y Robben. Respuesta correcta. ¿En qué año se jugó el Mundial en Chile? 1962, Chile queda tercero, sale campeón Brasil. Respuesta correcta. Oh my God. Quinta pregunta. Dime cuatro jugadores uruguayos que estén jugando en el Brasileirao. Complicada esta, eh. Bueno, voy. Luz Alberto Suárez, Juan de Gremio, Giorgsen Terrascagueta, si erro acá, avísame, Piquerez y el señor Rochette, que es el arquero del Inter. Respuesta correcta. Primera pregunta. ¿Cuál fue el último título de Leicester City? Fue una comité Gino. Respuesta correcta. La Community Shield. Segunda pregunta del nivel 2. Vamos. Nómbrame tres jugadores croatas que hayan jugado en la Premier. Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric. La madera. Perisic y Kovacic. Uf. Es cool. Es cool. Bien. ¿Quién ganó el Mundial de 1994? Yo voy a decir Brasil. Es Brasil. Respuesta correcta. Brasil. ¿Cuántas victorias le lleva el Manchester United al Arsenal? Voy a usar mi comodín. ¿Les parece, Franco? ¿Cuál? El de llamada. Ojalá lo coja. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿David? Sí, David. Estoy ahora mismo en un programa de fútbol. ¿Quién sabe más de fútbol? Me hicieron una pregunta del United. ¿Crees que te la sepas? Dejame a mí. Yo soy el United. La pregunta es, ¿cuántas victorias le lleva el United al Arsenal? Es así, moderador, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas victorias le lleva el United al Arsenal? Si no me equivoco, son 11 exactamente. Porque les llevaba 12 y el último encuentro le va a ir al Arsenal. Por competencias oficiales, 11. Al igual que al Liverpool. Entonces, ¿cuáles son 11? 11, sí, sí. Perfecto. Gracias, David. No, por favor. Ok. Luego de usar mi comodín, Franco, me quedo con 11. Respuesta correcta. ¡Pam! ¿En qué año se retiró Cafú? Yo va a ser 2007. Respuesta incorrecta. 2008. Preguntas del nivel 2 para Vincent. ¿Qué jugador era apodado como el Pelé Blanco? El Pelé Blanco. El Pelé Blanco. El Pelé Blanco. Franco, no la sé. Dame opciones. Opción 1, Kaká. Opción 2, Zico. Opción 3, Romario. Y opción 4, Sócrates. Ok, Zico. Respuesta correcta. Zico. ¿Cuánto salió? La última FA Cup entre el City y el Manchester United. 3-1. Respuesta incorrecta. 2-1. ¿En qué año se fundó la Copa Libertadores? Bueno, opción de Frank. Opción número 1, 1950. Opción número 2, 1954. Opción número 3, 1960. Y opción número 4, 1962. 1960. Respuesta correcta. ¿Qué? ¿Cuál fue el primer club inglés en ganar una Champions League? Dame el comodín franco de 50-50. Opción número 1, Liverpool. Y opción número 2, Manchester United. United. Respuesta correcta. ¿Cuál fue el último club de Diego Armando Maradona como director técnico? Dame las opciones. Opción número 1, gimnasia y esgrima de La Plata. ¿Cómo? Opción número 2, Dorados de México. Opción número 3, Godoy Cruz. Opción número 4, Estudiantes de La Plata. Dame ese mismo, Dorado de no sé quién. Respuesta incorrecta. Gimnasia y esgrima de La Plata. Nivel 2. Vamos a recapitular. Yo saqué 4 buenas. Yo tengo, si no me equivoco, 11 puntos. Davo sacó todas buenas. Él tiene 15 puntos. Y Vincent, 4 puntos más el 2.5, 6.5. Nivel 3. Vamos al nivel 3. Primera pregunta para Davo del nivel 3. ¿Qué dorsal usó Andrés Iniesta en su debut? La 16. Respuesta incorrecta. 34. ¿Cuántas victorias le lleva el Chelsea al Arsenal? Ni puta idea. Como bien de 50 a 50, pero no tengo ni puta idea. Opción número 1, el Arsenal le lleva 12 partidos al Chelsea. Davo el argentino más objetivo. O, segunda opción, el Arsenal le lleva 16 partidos al Chelsea. No, aquí tengo que decir la verdad. Yo por, cuando estábamos teniendo el debate, yo quité el chat de Modemote, se me olvidó que te había hecho la pregunta y alguien puso 12. Entonces, si esa es la respuesta correcta, entonces no vale. Porque yo miré el chat, porque lo quité de Modemote, me notaba haciendo y alguien puso 12. Entonces, yo dije era 12, pero esa puede ser la respuesta correcta. El punto no es robar, obviamente, dando el ejemplo. Así que, si tú quieres, pásame esa pregunta. O sea, pásala. O sea, si es 12, pásala. Si es 16, entonces me domara. La respuesta era 16. ¿Cuál es el jugador activo con más partidos disputados en la liga española? ¿Tú sabes que yo te quiero decir Lionel Andrés? ¿Esa es tu respuesta? Sí. Incorrecta. Raúl Marcelo. Raúl García. ¿Cuántos títulos ganó Afraf Hakimi? No, dame opciones. ¿Tiene 9, 11, 13 o 15? Te voy a decir 9. Respuesta correcta. Tiene 9. ¿Cuántos goles en el minuto 90 tiene Messi? Dame opciones allí, porque qué sé yo. 12. Opción número 2, 16. Opción número 3, 18. Y opción número 4, 21. Ok. ¿18 o 21? Para mí tiene que ser una de esas dos, porque si es un hombre tan crack, tiene que tener muchos goles en el minuto 90. O quizás no, porque no es tan clutch como algunos piensan. Yo voy a decir... Yo voy a decir 21. 21. Respuesta incorrecta. 16. ¿Cuántos partidos de diferencia tiene a favor Brasil sobre Uruguay? Dame las opciones, franquillo. 15 partidos sobre Uruguay. Opción número 2, Brasil le lleva 17 partidos a Uruguay. Opción número 3, Brasil le lleva 18 partidos a Uruguay. Opción 4, Brasil le lleva 20 partidos a Uruguay. Las A son 15. Muy mal. La B. Y en la general, ¿cuánto vamos en total? Se iba 15 y con el Hakimi cuánto sumo, porque le pegué con opción. 16.5. Yo tengo 11 todavía. Uy, la 11. 11 le ha dado la 2. 6.5. Entonces, yo tengo que para ganarle a Davo, tengo que acertar las otras 3 y que él falle. Porque él me lleva 5.5 puntos. Bueno, yo puedo decir 2 correctas y fallar 1. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En qué año debutó Ronaldinho Gaucho? Dame, ¿cómo se llama eso de que me sacas los años, de que me das 2 opciones? 50 a 50. Dame eso y si adivino son 3 puntos, ¿no? Sí. Y dame 50 a 50. Opción número 1, 1995. Y opción número 2, 1997. 1 a 97. Respuesta correcta, 1997. Uno de los mejores primes de la historia del fútbol, del Dankenten. El chat, el chat banca. No mejor que el de Vinny o Rey de fútbol, pero está ahí, está ahí arriba. ¿Seguimos, Franco? ¿En cuántos equipos jugó Zlatan Ibrahimovic? Ok. Ajax, Milan, Inter, Juve, Barça, Paris Saint-Germain. El equipo internacional de Suecia. ¿Eso cuanta? La selección, ¿cuánto? No, claramente. Ok. Obviamente que no. Ahí hay 7. Manchester United. Manchester United. Manchester United. PSG 9. Y Los Ángeles Galaxy hay 10. Y él volvió al Milan, que ya cuenta 10. Respuesta incorrecta. 9. Habías contado bien. Habías contado 8 y dijiste United eran 9 y volviste a sumar el Milan de vuelta. 10. Al PSG. Sumaste 2 veces al PSG. Al PSG, al Milan lo sumaste 2 veces. Reggaetonero domado. No, no, no puede ser, no puede ser. O sea, vieron, vieron. 11 de septiembre de 2013, otros nuevos. Vieron, no, verdad, así son. Cuidado, cuidado. ¿Cuál es el máximo goleador de la historia del Liverpool? Yo no voy a ganar como quiera, Franco, dame las opciones. Steven Gerrard, número 2, Roger Hunt, número 3, Mohamed Salah y opción número 4, Ian Rush. Ian Rush. Respuesta correcta, Ian Rush. ¿Cuántos goles marcó Erling Haaland en su paso por el Borussia Dortmund? Dame opciones. 79 goles, 82 goles, 86 goles, 89 goles. Creo que hizo 86 goles en 88 partidos. Sé que es 80 y algo, pero no sé cuánto. 86. Respuesta correcta, 86. ¿Cuántas victorias tiene River en el superclásico del fútbol argentino? Bueno, yo soy alto fan de River, así que obviamente me la sé, sin pedir opciones. ¿Vale? Es fácil, no tengo que pedir opciones, 42. Creo que es doble. Incorrecta, 86, 85. ¿Cuántos entrenadores tuvo el FC Barcelona en los últimos 20 años? Yo tengo 7 en mi cabeza, pero no sé si me está quedando uno. Diablo. Voy a sumar a uno random, sin tener nombre. 8. Respuesta incorrecta. Era el 7. 12. La puntuación actual es, si no me equivoco, 21 para Davo, 11 para mí. Si no me equivoco, Vincent tiene 9 puntos. Davo, bienvenido al canal de los fútbolitos. Siempre al final hay un twist, que obviamente el invitado es el que decide si acepta o no. Obviamente, en teoría y por lo legal, ya ganaste. Y domaste a dos dominicanos. Es cierto. Pero, te damos un twist. Si sumas los puntos de Vince, los puntos de Will, a ser 20. 21 versus 20. Propongo lo siguiente. La última pregunta del nivel 5, en vez de ser Davo versus Will versus Vincent, que sea Davo versus los futbolitos, si tú fallas y acertamos, entonces ganan los futbolitos. Ganamos. Si fallas o das opción y nosotros fallamos, hacemos tuit. El tuit que tú digas en ambas de nuestras cuentas. O si quieres, prefieres otro desafío, puede ser también. Hacemos tuit. No, acepto. ¿Aceptas? Bien. Si yo gano, ustedes ponen el tuit que yo quiera y si ustedes ganan, me ganaron, básicamente. Te ganamos. Sin tuit. Ok. Está bueno que sumen los puntos y no lleguen todavía, pero bien, dale. No, no entiendo. No tiene nada de bueno eso. Pero bueno, Davo versus los futbolitos para la última pregunta. Que Deus nos avancea. 1% de fe, 99% de probabilidad. ¿Qué tal si les pregunto primero a ustedes? Así de espinocho. Perfecto, me parece bien. Me parece bien. Ok. Para los futbolitos, ¿en qué año se retiró Robinho? Esa era la más fácil. Pero escuchá, no lo conocen a Robinho, te digo. Ok. Espérate. Yo te voy a decir el siguiente. Para mí es imposible que pase de 2016. O sea, para mí es 100% para atrás de 2016. 2015 me parece tarde. Me parece tarde 2015. Pero si él mete gol en los cuartos finales de la World Cup 2010. Respuesta final de los futbolitos. 2016. Ok. Ni 2014, ni 2015, ni 2016, muchachos. Ya está. O sea, ya murieron. Están pero perdidísimos. Incorrecta. 2020. ¿Qué? ¿Qué? En el Santos, de Brasil. Correcto. Bueno, hacerme la pregunta a mí de cortesía. Cortesía. ¿Cuántos partidos disputó Sergio Ramos en el PSG? 44. Imposible. Respuesta incorrecta. 58. ¿What? No estuvo tan lejos. Bueno, eh... ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Escucha, pará. Bueno, terminó. Terminó, entonces. Ya está. Sí, sí. Gracias a todo lo que vieron este video de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Davo, por pasar por aquí. Un placer, bro. Despedida. Muchísimas gracias, Mendo. La que sí, ya puedes ir tranquilo a... Pongan en los comentarios, pongan, ni sumando los puntos de Will y Vincent, llegan a Davo. Yo le doy like, contesto todo. Saludos a toda la gente de los futbolitos. Llegan a Davo, ok. Sí, 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 gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron en este directo también. Despedida para Davo. Ha sido un placer. Definitivamente no se nos olvida nada. Sí, sí. Y todos los que, por lo que sea, que no creo, pero por decirlo, todos los que nos conocen a Davo, Davos NX en toda la plataforma, ¿verdad? Exactamente. Davos NX en Twitch, en todos lados. Exactamente. Gracias a todos. Para seguir a todos. Veo que la gente está spameando el tweet. No sé a qué se refiere. Pues sí. Adiós. No, mentira. Aquí no puedes jugar la caganeta. Vamos a hacer el tweet. Dice así. Ahora que estoy viendo más fútbol de lo normal, comencé a ver, entre paréntesis, comencé a ver este deporte en el 2021. Debo admitir que Luis Suárez es infinitamente superior a la... No, yo no voy a tuitear eso. Uf, por Dios. No, no, no. Su versión al libro le da mil vueltas. Yo no voy a tuitear eso. Una fotito también de la carta de la denuncia y una foto de Luis Suárez en el libro. Bro, bro, bro. Pero Dios mío. ¿Qué te pasa? Esa no va. Esa no va. Nada. Esto es ser un reggaetonero domado. Post. Ahí está. Ahí está. En serio. Vamos a ver el tweet de Vince. Debo admitir que mi compañero es increíble. Increíble. Vamos a ver. Buenísimo. Muchísimas gracias, Davo, por pasarte al canal de Los Futbolitos. Gracias a todos los que vieron este video de YouTube. Obviamente, suscríbanse al canal de Davo. Obviamente, al canal de Twitch también. Muchísimas, muchísimas gracias a Davo otra vez por aceptar la invitación a este Quien Sabe Más de Fútbol. Y siempre gracias también al moderador por las preguntas.